Bienvenidos amigos a otro episodio de Baseball Fantasy Podcast, como siempre mi nombre es Amaury Almonte, Josué de Jesús, Norris Constant, me acompañan el día de hoy. Muchachos, hubo un tema y vamos a hablar de un tema que tocamos en un episodio pasado. Ese tema lo trajo Josué, específicamente Josué. Y fue un tema que me pareció bastante interesante, lo discutimos en el grupo y entendimos que era algo que teníamos que profundizar en eso. Josué, tú dijiste algo sobre el batting average o el averaje de bateo. Sí, hablamos y comentamos un poco de la hazaña de Carl Schwarber sobre cómo con un promedio de bateo por debajo de 200, colocó números de un bateador muy productivo. Entonces, ¿por qué no hablamos realmente de si el promedio de bateo es relevante o no? Mira, yo quisiera que ese tema me lo comenzara a explicar un poquito, no tú, porque yo sé que tú estás parcializado ya. Yo siento que tú estás parcializado. Norris, hablemos del promedio de bateo. Esa es la estadística más peleada y antigua que te puede utilizar cualquier fanático de la vieja escuela para determinarte si un bateador es bueno o no es bueno. ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, mira, como ya yo dije en el episodio anterior, a mí no me parece que el batting average o el promedio de bateo sea una buena estadística en el 2023. No, pero tú te vas a buscar par de enemigos aquí. No, no, yo estoy abierto a eso. Ya tenemos el capítulo de los venezolanos. No quiero... Ya somos enemigos de los venezolanos y creo que a los venezolanos no les va a gustar tampoco lo que vamos a hablar en el día de hoy. No les va a gustar tampoco porque no sé, como que se me ha cogido con ellos. Pero bueno, ¿cuál es el problema con el batting average? El batting average no es una estadística que en 2023 sea buena para estimar el valor, para estimar la producción con el bate real de un bateador. El batting average es una estadística que sirve como un indicador. Como cualquier otra estadística, el OVP, el OPS y cualquier otra estadística, es un indicador. Pero cuando hablamos de relevancia del indicador, la relevancia de ese indicador está estrechamente ligado a la habilidad que pueda tener o la capacidad que tenga ese indicador de reflejar correctamente lo que está pasando en el terreno de juego. Y en mi opinión, el batting average no logra esto. ¿Por qué el batting average no lo logra? El promedio de bateo tiene dos problemas fundamentales. Número uno, asume que todos los hits valen lo mismo. No hace diferencia entre sencillo, doble, triple y home run. Se fue de 4-3. ¿Pudo dar 3 home runes o pudo dar 3 hits? 7-50. Es lo mismo. Igualito. Igualito. Por ahí comenzamos con los problemas. Segundo, no toma o no le da crédito al bateador que se envasa por otras vías que no son hits, como son las bases por bolas. Cuando esta estadística fue creada, el creador de la estadística no entendía que era una habilidad del bateador recibir bases por bolas, que eso era un evento que era fortuito y que no había que atribuirle ningún mérito al bateador. Pero es que estamos hablando, señores, de que esto fue en el siglo XVIII. Un inglés llamado Henry Shadwick que está en el salón de la fama del béisbol porque se le atribuye la introducción al juego del box score y de estadísticas como el ERA y el Barring Average. Pero en el momento en el cual se introduce el Barring Average como estadística, sí era relevante. ¿Por qué? Porque el juego era muy distinto. Si nosotros tomamos las estadísticas del año 1899. Y existen. Sí, existen. El béisbol es un deporte con unos anales bien, bien hacia atrás. Bien, bien. Tú tienes que el 80% de los hits que se daban en grandes ligas eran sencillos en el año 1899 y solamente el 7% de los turnos terminaban en bases por bolas. Entonces, ahí las discrepancias que tenía el Barring Average o que tiene el Barring Average para poder decirte exactamente lo que está pasando en el terreno de juego eran minimizadas porque con esa combinación tú podías decir que el Average era eficaz para darte el valor del 74% de los turnos correctamente. Sin embargo, cuando miramos el 2023, tenemos que el 64% de los hits solamente es sencillo. Quiere decir que hay un 36% de los hits que se dieron en 2023 que fueron extra bases. Y también el 10% de los turnos termina con una base por bola. Esto es un incremento de 80% de los extra bases desde 1899 a 2023 y un 43% de las bases por bola. Ciento y tanto de año nada más. Tiene esa estadística de creado. Exactamente. Entonces, el Barring Average ahora mismo es eficaz solamente para medirte correctamente el 58% de los turnos. ¿Qué nos dice eso? El entorno cambió y nosotros tenemos que cambiar el instrumento con el que medimos. Probablemente antes un médico fácil te decía tiene fiebre, vamos a ver, y te toca. Pero ahora hay un termómetro y tenemos que utilizar las cosas que son mejores. En el episodio que nosotros estuvimos hablando acerca de la relevancia del Barring Average, mencionamos a Carl Schwerber y yo les mencionaba el caso del venezolano Luis Arraes. Se va a buscar un problema con los venezolanos. Volvimos. Volvimos con los venezolanos. Pero esto no es porque yo salí a buscar a un venezolano. Sencillamente yo quise hacer un contraste y quedó perfecto. ¿Por qué? Porque Luis Arraes fue el líder al bate. Correcto. De todos los bateadores que fueron, que estuvieron calificados. Es bueno notar que los dos líderes, los dos que quedaron más cerca en el liderato de grande liga completo, o sea, de Barring Average, fueron venezolanos. Fueron venezolanos. O sea, que cualquiera de los dos ejemplos que tú hubieras tomado. Un gran año. Un gran año para los venezolanos. Luis Arraes tuvo un promedio, señores, de 3'54". ¿Quién fue el peor bateador medido por Barring Average de los que tomaron los suficientes turnos? Kyle Schwarber. Un promedio de 197. Si nosotros comparamos estos dos números, nos está diciendo que probablemente Arraes es 1.8 veces mejor que Kyle Schwarber al bate. Pero eso sí lo vemos sencillamente con el Barring Average. Pero la realidad no es esa. ¿Por qué? Porque son dos bateadores completamente distintos. Luis Arraes, en el 2023, el 79% de sus hits fue sencillo. Y solamente 6% de sus turnos terminó en bases por bolas. Eso quiere decir que al igual que el bateador o la liga, el bateador promedio de la liga del año 1899, el 74% de los turnos de Luis Arraes era medido correctamente por el Barring Average. Pero Kyle Schwarber es un animal totalmente distinto. Parece que juega otro deporte. Y un animal dándole la pelota. Un animal dándole la pelota. Los bravos de Atlanta pueden decir algo de eso. Y bueno, Arizona, pero bueno. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Pero Schwarber, solamente el 42% de los hits de Schwarber en 2023 fueron sencillos. Señores, un monstruo totalmente dándole la pelota. Ese señor, cuando él le da, a veces los sencillos de él son batazos a la pared, que él le da tan duro que él no puede seguir avanzando a la segunda base porque le da tan duro. Y un 18% de sus turnos, señores, terminó en bases por bolas. Ahora, lo que te quiere decir a ti, que para medir a Kyle Schwarber, el Barring Average fue eficaz solamente en un 34% de los turnos. Así es. Eso te está diciendo a ti que el Barring Average ahora mismo no es relevante. Nosotros tenemos que utilizar mejor esa estadística. Ahora, tú dirás, ¿qué estadística vamos a usar? Eso te iba a preguntar, porque yo que soy un fanático clásico, vamos a decir un fanático clásico, tradicional, no un numerólogo, sé lo que son estadísticas basadas, pero yo conocí la pelota con Barring Average, o sea, con promedio de bateo. ¿Qué estadística nueva que ustedes, los avermétricos, traen, puede decirme qué tipo de bateador es quién? Mira, hay muchas estadísticas diferentes y se utilizan muchas. Ahora mismo tenemos el OVP, que es básicamente la cantidad o la proporción de los turnos que un bateador toma que logra envasarse, independientemente de la forma en que se envasa. Correcto. Es mejor que el Barring Average. ¿Por qué? Porque incluye las bases por bolas y cualquier otra forma en que el bateador puede envasarse. Los hit by pitch también. Los hit by pitch. Incluye y le da ese crédito al bateador. Pero aún así es imperfecta, porque no le da el valor que tienen los extra bases. Exacto. Para eso entonces tú tienes el slogging. El slogging tú tienes que le da un valor extra para cada hit. Cada base extra que tú adquieres con un hit le da un valor extra. Hay otras estadísticas que sirven como una combinación. El famoso OPS, que yo particularmente no lo recomiendo. El OPS es una estadística dañada de inicio. Porque, ¿qué pasa? Tú le quieres complicar a la gente la cosa. No, no. La gente ha ido migrando y aceptando un par de estadísticas. La gente ha ido migrando. Pero el OPS no es una buena estadística. Porque el OPS, señores, cuando nosotros estábamos en el colegio, a nosotros nos enseñaron que la suma de fracciones, tú tienes que sumar dos fracciones con el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador, hay que buscar un mínimo común denominador. Es así. Entonces, en el caso del OPS, tú estás sumando dos fracciones con denominadores distintos y no se busca algo en el medio. Pero la idea es que sobrevalora lo que es los batazos extra base y le da un valor inferior a lo que es la capacidad de envasarse. Y según la sabermetría, envasarse, el OVP tiene 1.8 el valor de creación de carreras, que es lo que tiene el slogan. Pero el OPS, lo que le da más valor es al slogan. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo te recomiendo, tú que quieres ver la pelota de otra manera, busca WRC Plus. WRC Plus o, en su defecto, si no te gusta mucho esa, puedes utilizar DRS Plus. WRC Plus es una estadística de Fangraps. DRS Plus es de Baseball Prospectus. Son dos estadísticas que utilizan pesos lineales. ¿A qué me refiero con pesos lineales? Que le da una ponderación de acuerdo a la valoración que tiene cada evento en la creación de las carreras. No vamos a entrar en algo demasiado técnico, pero la idea es que estas estadísticas recogen todo el aporte que los bateadores pueden hacer en la caja de bateo y los normalizan. Cuando digo los normalizan, los normalizan a era en que está bateando, pero también efectos de estadio. Tenemos a los jugadores de Colorado que lo predijo muy bien. Señores, miren, esas estadísticas son tan buenas que la versión de Nolan Arenado, que decían que era Nolan Arenado cuando jugaba en Colorado. ¿Es exactamente el jugador que ahora? O sea, que Arenado era como un jugador sobrevarolado en Colorado y se neteó ese efecto. Totalmente. ¿Me pueden guardar ese tema? Está bien. No me gusta el tema porque necesitamos temas. Ahora, yo de verdad, en mi opinión, con lo que dice Norris, me encantaría ver un grupo de borrachos en un colmado discutiendo por el WRC Plus. Yo quiero escuchar a un grupo de borrachos, gente bebiendo. No, porque el WRC Plus de fulano. Estoy loco porque yo he visto gente discutiendo por el labraje, pero me encantaría ver esa parte. De verdad que te lo digo. Nada más mencionar, WRC Plus, borrachos, eso debe ser un éxito. Josué, Norris nos ha dado una pincelada, nos ha dicho, no ha dicho qué nosotros tenemos que ver, qué tú dices sobre esto. Mira, la verdad es que yo creo que Norris lo explicó muy bien en cuanto a valor. Pareciera ser que el promedio de bateo está quedando obsoleto. Pero yo me encontré con una frase hace unos meses en internet, en Reddit, de una persona que puso en inglés, que el promedio de bateo es una estadística que para las personas tradicionalistas es muy sobrevalorada, pero para las personas analíticas del béisbol es sumamente subestimada. Y como que nos encontramos en un tema, como tú dijiste al inicio, como muy polarizado. Sí. Yo creo que para el tema de evaluación de producción ofensiva de un bateador o de forma colectiva, como indicador que da una visión de que un equipo está siendo productivo, el promedio de bateo no sirve. Pero para el deporte como entretenimiento, el indicador del promedio de bateo como resultado es algo importante. Y yo voy a hablar de las dos cosas bastante rápido. Ok. Yo no voy a entrar mucho en detalles ya de estadística, porque Norris ha explicado muy bien lo del promedio de bateo. Magistral, magistral. Sí, quiero hablar un poquito de un estudio que hizo Braden Mujray de Sanford University, que él tomó la fórmula básica de Bill James, una persona que ha sido muy criticado porque a través de Bill James es que introducimos o comenzamos a introducir todos estos elementos de analítica de béisbol. El padre de la sabermetría. El padre de la sabermetría. Pero la verdad es que si las personas se dieran la oportunidad de ver qué es lo que él intentaba explicar, se darían cuenta que es algo sumamente sencillo y lógico que todo el mundo tiene incorporado en el béisbol y ahora parece ser que quieres rechazar. Bill James en uno de sus estudios intentó descifrar el porcentaje de ganados. Porque el porcentaje de ganados para él es la clave del béisbol y de cualquier otro deporte. Y para ganar, ¿qué tú necesitas? Anotar más de lo que te anotan. Y en anotar más y en lo que te anotan, hay una serie de indicadores múltiples, ofensivos y defensivos, que te dan un resultado. Y cada uno de esos indicadores se puede medir. Y se puede medir a través de algo que se llama una correlación. Es decir, ¿qué tanto este indicador me explica este resultado? Y este resultado es el ganar. Y Brendan Murray, de Sanford University, muchas personas lo han hecho, pues él tomó las estadísticas del 2021 e intentó medir cada uno de los eventos o indicadores estadísticos del béisbol y relacionarlos con este triunfo. Y estos son los resultados que me parecen a mí, que son bastantes, vamos a decir así, precisos y van muy de acorde con lo que Norris está hablando, pero ya con números. Ok, vamos arriba. La correlación mide que, mientras más cercano un indicador estadístico está al varón de uno, explica más el resultado de ganar. Es decir, que mientras más alto sea, se correlaciona más o se relaciona más con los triunfos. El promedio de bateo se correlaciona con los triunfos en un 0.10. Eso es extremadamente bajo. Los que están por encima, OVP 0.34, Slogging 0.40, WRC Plus 0.53. Eso no es un asunto subjetivo. Esto no es un asunto que nos estamos inventando ni queremos modificar el béisbol para que sea más aburrido. Esto es un asunto real, calculado. Ese es el valor del promedio de bateo en relación a los triunfos. Es decir, que si yo impulso solamente el promedio de bateo, yo no estoy generando ganar. Y ganar es lo más importante en el deporte. Y más que impulsarlo, es que si tú, a la hora de tomar decisiones, como un gerente de grandes ligas, y dices, yo voy a buscar bateadores que tengan promedio de bateo alto, e ignoras otras estadísticas, otros indicadores que miden mejor el desempeño, puedes terminar con un equipo muy malo. Totalmente. Y eso es evidentemente en el lado ofensivo. Pero en el lado como deporte, el tener un resultado, como lo es el promedio de bateo, es un indicador importante para el entretenimiento. ¿Por qué? Porque si bien no se relaciona demasiado con los triunfos, se relaciona mucho con poner la pelota en juego, con el porcentaje de contacto. Porque poner la pelota en juego muchas veces deriva en un hit. Por lo tanto, deriva en el promedio de bateo. Así es. Y poner la pelota en juego es un elemento que conlleva movilizar, dinamizar el deporte. Y grandes ligas se ha visto volcado en intentar dinamizar el deporte aún más, eliminando, por ejemplo, el chip defensivo, que ha aumentado el, vamos a decir así, el approach, o la dirección de los bateadores, a poner más, a hacer más contacto. ¿Por qué? Porque si bien el OBP es una estadística muy importante, porque dice mucho del control del bateador en el box, a la hora, por ejemplo, de tener una disciplina en el plato, para el espectador, que es una parte importante de este deporte, puede tornarse aburrido, sobre todo para las nuevas generaciones. Porque el juego se torna lento, se torna poco dinámico. Mientras que el promedio de bateo hace que el deporte, se mueva más. Y al moverse más, atrae más público. Entonces, si tenemos una vivalencia aquí, de que las oficinas de operación del béisbol van a seguir impulsando, otras estadísticas, como la disciplina en el plato, o en sus resultados de OBP, dejando de un lado priorizar mucho el promedio de bateo, pero Grandeliga empujando a que la pelota se siga poniendo en juego. Y eso, sin duda alguna, va a limitar un poco ese trayecto que llevaba el promedio de bateo hacia la obsolescencia. Yo creo que tú terminaste ahí con un punto en el cual podemos estar de acuerdo. Si bien es cierto que yo creo que el Barring Average es un indicador imperfecto para medir desempeño, sí yo creo que le conviene al espectáculo de que el promedio de bateo colectivo de las grandes ligas esté más alto porque genera más pelotas, pues es nuevo, como tú bien dices, y genera más emoción. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, ya que me han analizado la importancia, el peso del promedio de bateo. Yo voy a mencionar dos jugadores y ustedes me van a decir si vale o no el promedio de bateo por esos dos jugadores. Ted Williams y Tony Wigg. Ambos son conocidos perfectamente por tener tremenda promedio de bateo. ¿Qué ustedes me pueden explicar sobre ello? Te voy a decir, excelente comparación que tú estás haciendo. Si tú tomas el promedio de bateo de Tony Wigg y lo comparas con el de Ted Williams, te puedes llevar la impresión de que eran bateadores similares. Pero nada más lejos de la realidad. Ted Williams está varias ligas por encima de lo que era Tony Wigg, que por cierto, y sí, no me da miedo decirlo, Tony Wigg, uno de los peloteros más sobrevalorados de la historia de las grandes ligas. Y no lo dices tú, lo dicen los datos. Lo dicen los datos. Los datos están ahí. Los datos están ahí. Y ahora Ted Williams es un monstruo absoluto con el bate. Ese señor no tenía otro. Quizás el único que puede pararse al lado de Ted Williams carrera como bateador es Babe Ruth. A mí me gustó mucho que él pusiera el ejemplo de Tony Wigg. Porque Tony Wigg en el año que más bateó, bateó 3-94. Casi 400. Una locura. Una locura. Fue el último bateador cerca de ahí. Pero yo estoy seguro que si la gente toma los datos de Tony Wigg y lo pone en una línea, más allá del primer bateo y ve los resultados de Tony Wigg, sin tú ponerle el nombre y lo comparas con un jugador como Barry Bond ese año, que lo que bateó fue 3-12, yo estoy 100% seguro que la gente viendo los resultados sin saber quiénes son van a elegir a Bate. O van a elegir a Jeff Bauer que ese año bateó casi 3-70. Eso fue en el 94, ¿no? En el 94. Jeff Bauer era mucho mejor que él. Pero la gente ve todavía el promedio de bateo y se le abren los ojos. 3-94. Pero ¿qué da el 3-94? Es que hay un aspecto de romanticismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y por esa parte es que yo digo que ustedes están en contra de los fanáticos clásicos con estas declaraciones que ustedes han hecho. Ahora bien, quisiera saber cuál es la opinión de los fanáticos que ven nuestros episodios. Dejen su comentario, denos like y recuerden suscribirse en el canal de YouTube. Hasta luego. ¡Gracias!